En un pequeño pueblo donde todos conocen a todos, sucedió algo increíble. Una joven llamada Ana decidió darle a luz. Primer hijo en un hospital local. Todo transcurrió según el escenario habitual hasta que llegó el momento del nacimiento. Los obstetras se horrorizaron al ver que un niño inusual había surgido del vientre de Ana. Parecía un anciano, con la piel arrugada y muchas arrugas. Todos los presentes quedaron asombrados y no podían creerlo. Sus ojos. Al principio, las obstetras pensaron que se trataba de algún tipo de broma o juego de disfraces. Pero cuando se dio cuenta de que efectivamente era un recién nacido. Niño, su horror solo se intensificó. Médicos y especialistas de todas partes. La zona fue inmediatamente llamada para estudiar este fenómeno. La noticia del extraño niño se extendió por toda la ciudad, y pronto gente de todas partes de todo el país comenzó a llegar hasta allí para ver a este misterioso bebé. Los vecinos se sorprendieron y no encontraron explicación. Para este fenómeno. Algunos iniciaron rumores sobre poderes sobrenaturales, otros hablaron de mutaciones genéticas. Los médicos realizaron varios estudios, pero no pude encontrar la respuesta al enigma de este niño. Mientras la sociedad estaba dividida entre aquellos que temía y condenaba a este niño, y los que tenían curiosidad y querían saber más sobre sus orígenes, Ana trató de proteger a su bebé de miradas indiscretas. Ella nunca se separó de él y siempre se escondió. Su cara debajo de un pañal. Ella lo cuidó como cualquier otra madre. Cuida a su hijo. Y aunque la sociedad seguía dividida en cuanto a este niño, Ana y su hijo encontraron la felicidad y el amor. El uno en el otro. Superaron todas las dificultades y se convirtieron en un ejemplo de que una familia real no depende de la apariencia ni de las características. Esta historia real ha dejado una profunda impresión. En el corazón de las personas, recordándoles la importancia de aceptar y amar a aquellos que son diferentes de la norma. Queridos amigos. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta y también suscríbete al canal, donde encontrarás muchas más cosas interesantes.